hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a tejer esta chaqueta que es tipo capa pero como pueden ver tiene un cierre aquí tiene resorte que va pegado al cuerpo y bueno estas serían las mangas que son amplias entonces es una chaqueta estilo capa con cuello y aquí para este tejido empleamos tres diferentes tipos de puntadas que es esta que resorte que es una puntada que me fascina porque parece que es como tejido de agujas pero lo hacemos con gancho tengo varias prendas con este detalle aquí en el canal y tenemos es la parte del cuerpo que está tejida con pura vareta aquí tenemos una serie de aumentos que nos van dando la forma amplia a nuestro a nuestra chaqueta tenemos esta está de este lado y las mismas por la parte de atrás es decir que el momento de tejer nuestro cuello lo dividimos en cuatro para obtener los aumentos dos adelante y dos atrás es abierta y yo le he puesto un cierre porque me parece que le va mejor el cierre que botones pero bueno eso ya también es a gusto de cada quien y aquí en la parte de abajo tenemos este otro resorte también tejido con gancho y con varetas está bastante fácil y rápida de hacer a mí me encantó espero que ustedes les guste yo utilicé 400 gramos de estambre este estambre que es de varios colores pero yo creo que también en un solo color se vería genial pues bienvenidas amigas vamos a ver la lista completa de materiales y a iniciar el tejido los materiales que vamos a necesitar van a ser 400 gramos de un estambre que sea de grosor medio este aquí lo tengo este es de varios colores y este estambre me dice que lo debo de tejer con un gancho de 4.5 milímetros pero yo voy a estar ocupando este de 5 milímetros bueno entonces vamos a comenzar esta prenda la vamos a comenzar por el cuello así es que vamos a tejer una cadenita de 20 puntos vamos a tejer uno más y vamos a girar nuestra cadena así es como la tejeríamos normalmente en esta ocasión le vamos a dar un giro y vamos a estar tomando los hilitos que se ven en la parte de atrás de la cadena es decir aquí es en donde vamos a sujetar el hilo y vamos a tejer puros puntos deslizados esta puntada yo la tengo ya muchas veces aquí en mi canal me gusta mucho esta puntada porque pareciera resorte del clásico tejido con agujas la apariencia es muy 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 similar aquí voy tejiendo tomando el hilito de la cadena de atrás les repito así es como la tejemos normalmente en esta ocasión la tejemos por aquí atrás tomando estos hilos que se forman en la cadenita haciendo punto deslizado puro punto deslizar aquí ya llegué al final de la cadenita voy a tejer siempre una más voy a girar y voy a empezar a o sea me salto el este y voy a empezar a tejer aquí igualmente voy a tomar solamente un hilo aquí tenemos los dos voy a tomar este de aquí atrás y saco con punto deslizado así hasta nuevamente llegar aquí a este extremo tejo una cadenita y repito todo el procedimiento hasta tener el ancho que necesitamos ahorita en centímetros les voy a decir cuántos centímetros debemos de tener para el cuello de nuestra capita aquí ya tengo el cuello terminado miren como podemos ver este tiene 44 centímetros aproximadamente les recuerdo que yo tejo talla mediana es que las prendas las dejo para mí pero si ustedes necesitan una talla más grande pónganle dos o tres centímetros más y para una talla chica pues dos o tres centímetros menos de alto el cuello tiene 13 centímetros y lo mismo si necesitan una talla más chica pues le quitan un centímetro dos y si la quieren más grande pues le ponen un centímetro dos eso quiere decir que en vez de 20 cadenitas pues le ponen unas cuatro más para que se haga más grande o le quitan dos más o menos para que una talla chica bueno entonces ahora vamos a pasar al siguiente paso para la siguiente vuelta vamos a tomar nuestro nuestro cuello y vamos a tejer aquí dos cadenitas vamos a tejer aquí una vareta y aquí como podemos ver ya tenemos dos puntos juntos aquí vamos a tejer únicamente uno es decir una vareta luego me voy a pasar a la siguiente costillita y aquí voy a tejer dos juntas es decir una aquí en este punto y la otra aquí en la que sigue voy a tejer únicamente una aquí y en la de al lado voy a tejer una aquí y la otra aquí al ladito es decir que por costillita vamos a tejer una aquí dos una aquí dos una y aquí dos así nos vamos a ir todo todo el cuello hasta llegar a la siguiente esquina ahora miren amigas esta es mi vuelta de aumentos aquí voy a contar los puntos que me salgan y los voy a dividir en cuatro partes en mi caso me dieron 72 puntos entonces dividido en cuatro me da a 18 puntos aquí ya tengo marcados 18 puntos pero como esta capita va a estar abierta voy a buscar la mitad de estos espacios y ahí en cada mitad voy a poner otro segurito en ese ahorita estoy ahorita están los seguritos azules y estos son morados voy a estar colocando los morados entre los azules dividiéndolos a la mitad si a ustedes no les salen números pares no se preocupen en esta parte y en este otro lado pueden dejar esos puntitos extras estas son estas son las partes del frente entonces para que quede más proporcional su capita pero si les dan números pares bueno pues entonces hacen esto así como yo ahorita voy a colocar estos seguritos morados a mi se me hace este método más fácil y ahorita les voy a decir por qué bueno aquí también los seguritos morados por verdes para que los note mejor la cámara entonces como les decía estas cuatro partes las he dividido a la mitad y ahora ya puedo quitar estos que ya no me sirven y aquí amigas es en donde vamos a hacer nuestros aumentos necesitamos los aumentos distribuidos exactamente así bueno ahorita voy a tejer varetas hasta llegar a este primer segurito y les voy a indicar cómo se hace el aumento y este mismo aumento lo vamos a repetir en cada uno de los seguritos que quedaron en nuestra prenda recuerden solamente son cuatro porque son cuatro aumentos nada más entonces bueno como les comentaba vamos a estar tejiendo puras varetas es decir aquí tengo nueve varetas hasta llegar al primer segurito donde vamos a hacer nuestro primer aumento y aquí estamos en el número 8 ahora sí aquí vamos a tejer en este mismo punto una vareta una cadenita y una vareta y así en cada segurito como pueden ver cada frente nos está quedando de nueve de nueve puntos y así en cada segurito como pueden ver cada frente nos está quedando de nueve de nueve puntos esto eso es lo que estamos buscando precisamente que aquí enfrente el aumento nos quede aquí bueno voy a tejer toda la hilera y ahorita les muestro cómo se ve y les indico las siguientes vueltas cómo se van a tejer bueno en la siguiente vuelta y a partir de aquí todas las vamos a estar tejiendo de la siguiente manera vamos a tejer puras varetas hasta llegar nuevamente a nuestro a nuestro espacio de aumento es decir aquí me hace falta esta que es la última vareta y ahora voy a tejer dentro de ese huequito una vareta una cadenita y otra vareta y continuó con mi tejido normal puras varetas hasta nuevamente llegar al siguiente espacio donde voy a repetir una vareta una cadenita y otra vareta en todos los huequitos todo junto en estos huequitos y así me voy a ir tejiendo amigas hasta tener de largo y más o menos que nos llegue a disculpen la cámara hasta llegar a la altura de nuestros codos más o menos ahorita les voy a decir en centímetros y también el número de vueltas que van a hacer en total les recuerdo que yo estoy tejiendo talla mediana si la necesitan más grande pues le van a hacer una o dos vueltas más de lo que les voy a decir a continuación bueno voy a tejer y ahorita les muestro cómo se va viendo la capita bueno amigos aquí ya tengo la medida deseada yo he puesto 20 vueltas les recuerdo que yo siempre tejo talla mediana y ahora lo que me toca es que voy a tejer aquí tengo mi hilo voy a tejer desde aquí hasta el primer aumento que vendría haciendo este huequito y luego de aquí me voy a pasar directamente acá al al huequito de la parte de atrás dejando esta parte ya sin tejer porque esta es la de mi manga y luego de aquí me voy a ir o sea voy a por la parte de atrás hasta el siguiente que lo tengo aquí y luego de aquí me voy a enganchar directo a este y luego nuevamente tejo todo por aquí hasta este lugar y luego de aquí me vuelve me regreso así y ya de manera sin tejer esta parte que va que son nuestras mangas esto ya no lo vamos a tejer nada más vamos a tejer en lo de abajo les comento muy rápido que estas 20 vueltas equivalen a 38 centímetros aquí cuando 37 centímetros más o menos como les decía a mí me llega a la altura de el codo de mi brazo entonces este esa es la la medida por si ustedes están tejiendo para que se den una idea por si están tejiendo una talla mediana una talla grande recuerden ponerle más vueltas para talla grande y para talla chica quitarle a esto a las buenas y a las vueltas que yo les estoy diciendo porque éste está ya mediana bueno ahora sí vamos a tejer la parte de abajo bueno ahora vamos a tejer el resorte de la parte de abajo este lo vamos a tejer diferente va a ser con puras varetas así es que voy a subir mi cadenita normal voy a tejer puras varetas hasta llegar aquí al primer aquí al primer huequito de los aumentos voy a tejer puras varetas entonces aquí ya tengo mi vuelta de varetas hasta el primer aumento ahora voy a ubicar el siguiente triangulito aquí lo tengo y lo voy a poner aquí cerquita lo más cerquita que pueda para tejer la siguiente vareta aquí y aquí ya los tenemos unidos y ahora voy a tejer normal varetas hasta encontrarme con él con el huequito de los aumentos que sigue como pueden ver esta es nuestra manga y nosotros vamos a estar tejiendo esta esta hilera que es la de nuestro resorte bueno entonces ahorita voy a encontrar el siguiente huequito y lo voy a juntar con el próximo y así ya vamos a tener formadas nuestras dos mangas aquí les muestro cómo se ve la primera vuelta de nuestro resorte que vamos a hacer aquí está formada nuestra manga este es el huequito de los aumentos aquí está el otro están unidos por varetas esta es la parte de nuestra espalda y aquí tenemos la siguiente la siguiente manga que este es el huequito de los aumentos este también y están unidos por varetas sin cadenitas y nada aquí queda nuestra manga y aquí es en donde llevo mi tejido ahora sí vamos a hacer la segunda vuelta para formar este resorte voy a subir con una cadenita voy a girar mi tejido hago la lazada y voy a tomar normalmente tejeríamos aquí en esta ocasión vamos a tomar la vareta por atrás vamos a hacer la lazada y ya la tejemos de manera normal esta la hicimos así esta la hicimos así esta la vamos a tejer al contrario la vamos a tejer así pasando el gancho por enfrente de la vareta y ya la tejemos normal de esta manera como pueden ver queda este así encimita y este queda hacia atrás así es como vamos a formar nuestro resorte nuevamente nuevamente esta la vamos a pasar el gancho por atrás de ella y la siguiente el gancho lo vamos a pasar por enfrente de ella de la vareta de esta manera voy a hacer dos más este que es por atrás de la vareta y el que sigue es esta es la vareta que voy a tejer la vamos a pasar por aquí enfrente ahora sí jalo mi estambre y lo tejo y así se va formando así ya ven como se va viendo nuestro resorte bueno este lo vamos a repetir cuantas veces lo necesitemos hasta tener el grueso de nuestro resorte que nosotras deseemos yo ahorita les voy a decir cuantas vueltas voy a ponerle y en centímetros también cuantas van a hacer para que ustedes saquen sus medidas si necesitan talla más grande o más chica les quiero mostrar cómo va quedando la segunda vuelta ahora sí ya se aprecia mucho mejor el resorte aquí mi estambre me lo vean y a cambio de color bueno el último punto de nuestro resorte es únicamente un una vareta sobre el punto bueno sobre la cadenita de inicio de la vuelta de abajo y lo empezamos igual con una cadenita giramos y vamos a tejer como se ve aquí aquí vemos que tenemos el punto como que hacia abajo y este es el que está saltoncito entonces vamos a tejerlo igualmente pasando el gancho por encima de nuestra vareta así de esta forma y este es al revés poniendo la vareta encima del gancho para que siga quedando saltadito si lo voy a alejar un poquito para que puedan ver la que está hacia abajo se agarra así por pasando el gancho por enfrente de la vareta y la que está saltadita el gancho lo pasamos por detrás así de esta manera y como pueden ver nos sigue quedando igual saltadito hundido saltadito aquí nos tiene que quedar hundido y aquí saltadito y entonces ahora sí vamos a estar tejiendo este resorte por unas cuantas vueltas más hasta tener el ancho deseado y bueno amigas así es como me queda el resorte de la parte de abajo yo le di nueve vueltas y en centímetros son aproximadamente 11 centímetros 10 10 centímetros así es que para que lo tomen en cuenta de acuerdo a la talla que estén haciendo a mí me gustó ya de este tamaño pero igual ustedes lo pueden hacer o más grueso o más chico aquí es donde yo terminé de hacer el resorte y no corté mi estambre sino que me fui todo por aquí toda esta orillita haciendo medio punto como pueden ver es medio punto hasta llegar aquí justo donde comienza el resorte del cuello aquí cerré escondí también mi estambre y ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado pero este lo voy a empezar al revés voy a poner mi estambre aquí y voy a tejer medio punto hasta este hasta esta esquina para que para que me quede igual el medio punto se vea por la parte de enfrente de mi prenda aquí tengo mi estambre así que entonces como les decía lo voy a enganchar aquí y aquí voy a empezar a tejer medios puntos por toda la orillita y miren así es como nos queda la orillita de medios puntos esto es para poder pues para dar un mejor acabado y poder poner nuestro cierre como ustedes saben le pueden poner botones o le pueden poner algunas aplicaciones a mi se me hace que con cierre queda más bonito a mi me gustó así con cierre entonces yo ahorita se lo voy a coser con aguja de hilo normal aquí ya lo tengo fijado con alfileres para que no se me mueva porque como es estambre pues tiende a moverse un poquito pero bueno aquí ya le puse alfileres para que me quede lo más lo más derechito posible aquí lo acomode a la misma medida a mi me está sobrando este pedacito que ahorita voy a doblar ahorita ya al final les muestro cómo queda mi cierre es de 50 centímetros y bueno entonces ahorita lo voy a coser y ya se las muestro completamente terminada bueno aquí les quiero mostrar un poquito de cómo coserlo a mano aquí tengo mi hilo es muy fácil yo voy agarrando voy encajando de aquí a acá la aguja la paso jalo muy poquito para que no me quede muy como muy o la nudo y luego voy a recorrer aquí está el hilo voy a recorrer un pedacito larguito y lo voy a sacar más o menos otra vez por aquí en medio de los puntos y luego meto mi aguja justo a un lado es decir para que el hilo quede aquí tiro un poquito y ya ni siquiera se nota ni siquiera se ve por aquí no se ve nada de hilo acá atrás si se ve aquí lo podemos ver que aquí va mi hilo y aquí lo voy a volver a sacar por aquí mismo como pueden ver les digo que sale entre el punto y bueno esa es la idea básicamente que por aquí no se vea aunque por acá atrás si se va a ver pero bueno esto ya va por adentro entonces la idea es de que aquí no se vea y como pueden ver la verdad es que ni se nota que está cosido así es como la estoy cosiendo yo con ayuda de los alfileres para que no se mueva demasiado y bueno amigas así es como nos queda aquí como les había comentado doble el cierre para que el carrito al momento de de cerrarle no se me vaya hasta arriba aquí con este pequeño doblez ya que sirve de tope y hasta ahí llega el carrito pues a mí me encantó la verdad es que la tejí bien rápido se ve súper bonita y la combinación de colores que trae este estambre pues también está genial si ustedes tienen la oportunidad yo lo compré aquí en el centro de la Ciudad de México en esta calle donde está toda llena de tiendas de estambres ahí yo compré ambas madejas en una ocasión les voy a hacer un video especial yendo a comprar a estas tiendas por si no las conocen por si no conocen esas marcas que digo bueno yo no gano nada pero son las marcas que yo generalmente utilizo porque las compro ahí y bueno por lo pronto esto ha sido todo espero que les haya gustado si les gusta denle like déjenme sus comentarios les leo a todas a todas les doy corazoncito y suscríbanse si no se quieren perder el siguiente video tenemos muchas ideas que vamos a estar subiendo pues voy a estar procurando estar subiendo un video por semana aunque a veces bueno con este tipo de prendas que son un poquito más pero muy poquito más tardadas de hacer pues no me da a veces el tiempo pero ya me voy a aplicar amigas voy a estar subiendo un video por semana entonces suscríbanse para que no se lo pierdan nos vemos en el siguiente muchísimas gracias a todas por ver este video que nos vemos en el próximo video